A través del plan de reactivación económica del sector turismo en Quintana Roo se busca apoyar a los jóvenes de la entidad, ya que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sector entre 20 y 29 años es el que ha resultado el más impactado por el desempleo. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, Luisa María Alcalde Luján. Es un plan al cual queremos invitar a las diferentes empresas vinculadas al sector para que puedan recibir jóvenes en sus empresas, que puedan apoyarlos en esta situación que están enfrentando tan compleja, no solamente las empresas, sino también muchos jóvenes desempleados. Según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el sector entre 20 y 29 años es el que ha sido más impactado por el desempleo. Y el sector turístico también es uno de los sectores más impactados por la pandemia. Se mencionó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se empleará en 10 entidades federativas y 27 municipios, con el que se pretende beneficiar a 50.000 jóvenes aprendices para que se incorporen a empresas del sector turismo y reciban una beca mensual. Además, se garantizará seguro médico. Con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía impulsamos este plan. La idea es garantizar 50.000 espacios en 10 entidades federativas donde se va a implementar 27 municipios. Se van a distribuir estos 50.000 espacios que estarán colaborando en hoteles, restaurantes, agencias de viaje, comercio, que ellos puedan recibir a estos jóvenes que también han perdido empleo. Y nosotros vamos a garantizar el pago de la beca a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, 4.310 pesos mensuales, garantizar seguro médico, la inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social y de esa manera vamos a apoyarnos no solo a las empresas sino también a los jóvenes. Se convocó a las empresas turísticas a sumarse a este esfuerzo y registrarse en el padrón particular del programa con la intención de generar una bolsa de empleo donde los perfiles de los candidatos sean evaluados por las empresas para ocupar las vacantes y ellas mismas definan el número de aprendices que recibirán y las actividades que desarrollarán. Con estas acciones se espera que pronto las condiciones mejoren y las empresas consideren la posibilidad de incorporar a los aprendices a sus plantillas, toda vez que su desempeño haya sido el adecuado. A la vez que están trabajando estos jóvenes también se van formando en lo que requieren estas empresas. Así, una vez y como ya estamos viendo un poco de luz al fondo del túnel y ya una recuperación que empieza a notarse, una vez que puedan recuperarse estos sectores puedan contratar a los jóvenes que ya capacitaron. Esa es la estrategia. Cabe destacar que el gobierno federal destinará las 50.000 becas, de las cuales 14.000 serán para Quintana Roo y será durante febrero y marzo cuando se realice el registro de las empresas y los aspirantes para no interferir en los tiempos marcados por la autoridad electoral para la suspensión de los programas sociales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.